Gravity Pro-B es un satélite artificial que fue desarrollado por la NASA y por la Universidad de Stanford. Fue diseñada para comprobar dos predicciones de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Fue lanzado el 20 de abril de 2004 por un cohete delta desde la base Vandenberg, obteniendo resultados exitosos que fueron presentados los primeros días de mayo de 2011. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein es uno de los logros más imponentes de la física del siglo XX. Publicada en 1916, explica lo que percibimos como fuerza de gravedad. De hecho, esta fuerza surge de la curvatura del espacio y del tiempo. Einstein propuso que los objetos como el Sol y la Tierra variaban la geometría del espacio. En presencia de materia y energía, el espacio se puede deformar y estirar, formando cordilleras, montañas y valles que causan que los cuerpos se muevan por estas rutas curvas. Así que aunque la Tierra parezca moverse alrededor del Sol a causa de la gravedad, en realidad tal fuerza no existe. Es simplemente la geometría del espacio-tiempo alrededor del Sol a que dice cómo debe moverse la Tierra. La teoría de la relatividad general tiene consecuencias de largo alcance. No solo explica el movimiento de los planetas, sino que también puede describir la historia y la expansión del universo, la física de los agujeros negros, la curvatura de la luz de las estrellas y las galaxias distantes. La misión Gravity Prove B, lanzada en 2004, utilizó giroscopios ultraprecisos, aparatos utilizados para medir la orientación, ubicados en un satélite para estudiar dos aspectos de la teoría de Einstein sobre la gravedad. El primero es el efecto geodésico, es decir, la distorsión del espacio y tiempo en torno a un cuerpo gravitacional, como por ejemplo, un planeta. Un ejemplo común para visualizar el efecto geodésico es pensar en la Tierra como si fuera una bola de volós y el espacio-tiempo una cama elástica. La gravedad de la Tierra distorsiona el espacio-tiempo de la misma forma que haría la pesada bola sobre la cama elástica. El segundo efecto de la gravedad confirmado por Gravity Prove B es el arrastre de marco o efecto Lenseti Ring, es decir, la cantidad de espacio y tiempo que tal objeto arrastra al girar sobre sí mismo. Para llevar a cabo estas pruebas, Gravity Prove B apuntaba a una sola estrella, in Pegasi, en una órbita polar a 644 kilómetros sobre la Tierra. Si viviéramos en un universo como el imaginado por Isaac Newton, donde no se diera el efecto geodésico ni el arrastre de marco, los giroscopios apuntarían siempre en la misma dirección. Sin embargo, en el universo de Einstein, la dirección en la que apuntaban los giroscopios de Gravity Prove B cambió de forma gradual debido a la masa y rotación de la Tierra. Imaginemos que la Tierra estuviera sumergida en miel. La miel entonces se vería arrastrada a medida que el planeta girara y ocurriría lo mismo con un objeto que estuviera en la velocidad. Eso es lo que ocurre con el giroscopio. Analizando los datos, el equipo encontró pruebas de una variación en la orientación de los giroscopios de unos 6.600 miliarcosegundos en un año. Un miliarcosegundo es el grosor de un pelo humano visto a una distancia de 16 kilómetros. Esa es la precisión que ha tenido que alcanzar Gravity Prove B. La variación es tan pequeña que Einstein no pensaba que pudiera medirse. En su libro, El significado de la relatividad, Einstein escribió que los efectos del arrastre de marco existen de acuerdo con nuestra teoría, aunque su magnitud es tan pequeña que confirmarlos en un laboratorio sería impensable. Sin embargo, gracias a la NASA hemos hecho algo más que pensar en ellos, los hemos medido. Aunque los resultados se han dado a conocer ahora, el satélite Gravity Prove B finalizó su trabajo en diciembre de 2010. Creado en 1963, Gravity Prove B es uno de los proyectos más largos de la historia de la NASA. Los científicos idearon el experimento antes de que la tecnología necesaria, como los giroscopios, existiera todavía. El antecesor de este proyecto, Gravity Prove A, fue lanzado en 1976 y también confirmó un aspecto clave de la teoría de la relatividad de Einstein, que un reloj en la Tierra andaría más lento que uno en una nave espacial en órbita. A pesar de que se acepta generalmente la existencia del efecto geodésico y del arrastre de marco, era importante confirmarlos con el experimento. Aunque el resultado en este caso confirmaba las teorías de Einstein, no tenía por qué. El poder medir el efecto del arrastre de marco que provoca la rotación de la Tierra tiene consecuencias más allá de nuestro planeta. Por ejemplo, es posible que el arrastre de marco juegue un papel importante en el origen de las explosiones energéticas de los cuásares, galaxias muy lejanas que se alimentan de agujeros negros supermasivos. Podemos concluir que dentro de unos márgenes de error del 0.3% para el efecto geodésico y de un mucho menos satisfactorio 20% para el arrastre de los sistemas de referencia, los resultados de la Gravity Prove B concuerdan con las predicciones de la Relatividad General. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like y si te encantó el video puedes suscribirte, sin más que decir, no espero que te vaya bien, espero que te vaya excelente, hasta pronto. ¡Gracias!